En los últimos años, el internacional galés. Y Brasil que está buscando el primer tanto. Madre mía, el lanzamiento que se ha estrellado en el larguero de la portería de Harvey. Leivinia. Ha sido Leivinia, qué bien está jugando este hombre. En estos instantes iniciales de encuentro, hoy vamos a tener la repetición. Un balón complicadísimo como Rampal. 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 Rampal.